¿Dónde está la más pequeñita? Acá está ¿Dónde está la bebé? Mira, mira, mira Ay, qué dulce La chiquitita café ¡Ven todas! ¡Wow! Ay, qué malas Dejen a las chiquitas Mira, mira Mira, ahí lo sigue Y ahí viene Mira Adi, qué es esto, Adi Demita, qué te parece ¿Qué te parece? Mira, ahí viene Mira, tócalo, Adi Tócalo Salomón, ven Entonces para acá Si quieren ellos Sí, claro que sí Adi, ahí va bien emocionada Pero el perrito también se puede meter Ah, cuidado con el perrito Cuidado atrás ¡Tré! Espera Fui Cuidado D 재 ¿Por � Espera